Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Aquí Adolfo Gamer Stream con un nuevo tutorial. Les voy a enseñar cómo instalar y jugar esta aplicación llamada Nintendo DSDL for iOS. Es una página donde entras. Y bueno, yo no tengo juegos aquí por ahora porque me la acabo de instalar. Bueno, volvamos. Primero vamos a enseñar cómo instalarla. Primero tienen que ir a su explorador. Aquí. Y ponen emu. For... Bueno, si sale aquí, emu for iOS. Y le dan aquí. O si pone aquí, donas, también le dan. y ahora vamos aquí y le damos a promedios. Les voy a decir una cosa en esto, aquí applications y nos salen varias. También desde aquí pueden instarte el SNES, esta aplicación. Esta es la mía, GBA for iOS y varias. Cuando las instalen, cuando instalen al menos una, este les deja solo una, la Nintendo DS, espero que la tengan. Si la descarga les falla, les quiero decir que aquí pone que cambien la fecha 2012, a lo mejor eso podría hacerle el fallo en la descarga, pero si se les ha hecho la descarga bien pueden continuar. Pues bueno, applications, Nintendo DS, y dan install. Y aquí lo tengo. Voy a abrirlo. A ver, lo mío es así. Pero no hay juegos. ¿Cómo vamos a los juegos? Pues vamos aquí. Les lleva una página. Y vamos a la primera que les salga. Ya está por los géneros. Buscar por letra, buscar por género y los 25 más descargados y los más descargados. Bueno, yo siempre voy a los 25 más descargados. Por ejemplo, ahora, estos son sus juegos, pueden instarse cualquiera. Yo voy a probar el nuevo juego y mi Super Mario Bros, que me encanta el juego. Muy juegazo, se lo recomiendo sin duda. de Nintendo en 2006. Bueno, aquí también les dice lo mismo. Debes cambiar la fecha del teléfono a 2012 antes de instalar. Aquí les digo lo mismo que les dije en la página anterior. Si no les funciona, es que, es que deben cambiarla. Si les funciona, la deben, pues ya está. Le tienen que ir a descargar ahora. Mientras tanto esperan. Bueno, aquí están juntos. Leicester, que la gente, pueden ver? Ahí me ponen aquí esta carganta. A ver. A ver. la verdad es que esto sí que tarda un poco y hasta ahora desaparecerá esto ahí me dice que lo abra en Dropbox porque tengo un programa que abre pero si les aparece uno que no sea Nintendo DS, para que? y le dan a abrir Nintendo DS llegarán rápidamente a la página y les aparece algo bueno, a ver les tengo que decir una cosa esto va a ir más lento de lo que ustedes imaginan lo recomiendo también hacer en ordenador es que miren por ejemplo lo lento que va a ir esto, se lo juro, miren en cambio en la página de demo for iOS por ejemplo algunos van más rápido como el GBA gracias por ver el vídeo y y y y